Pero que bonito es mi Chacagua, dice así Muy bonito es mi Chacagua, nadie lo puede negar Muy bonito es mi Chacagua, nadie lo puede negar Porque tiene sus palmeras en la orita del mar Porque tiene sus palmeras en la orita del mar Por eso yo no me voy a ir, porque mi tierra donde nací Por eso yo no me voy a ir, porque mi tierra donde nací Tiene palmeras sin gueta, qué belleza tropical Tiene palmeras sin gueta, qué belleza tropical Y también tiene sus palos en la orita del mar Y también tiene sus palos en la orita del mar Por eso yo no me voy a ir, porque mi tierra donde nací Por eso yo no me voy a ir, porque mi tierra donde nací Ejejeje Madre rosa, rosa Rrrrrr Ejejeje Y ese saborcito Y va a usar ¡Ejepa! ¡Se! 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 ¡Alla vacha! Pero moriré contento, Juanito ¡Ejepa! Al estilo de Ivano Zani Sin pacto caliente Para que no pa' misa Para var el coyote feo ¡Ejepa! ¡Dice así! ¡Ejepa! 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 Ay, chilo, cuando yo muera, quiero que hagas una pieza Para que la gente baile, la muchacha se divierta y tal Ay, chilo, cuando yo muera, quiero que hagas una pieza Para que la gente baile, la muchacha se divierta y tal Y cuando ella esté en la caca, que no me entierren con marcha Que toque el mar azul y que bailen las muchachas Y cuando ella esté en la caca, que no me entierren con marcha Que toque el mar azul y que bailen las muchachas Uy, uy, uy Y dice Goza, goza Y cuando ella esté en el cielo, dando cuentas al creador Le diré que fue un bailero y también un parrandero Y cuando ella esté en el cielo, dando cuentas al creador Le diré que fue un bailero y también un parrandero Vamos a bailar, vamos a gozar Y para la goza no le va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar Y para la goza no le va a tocar Y cuando ella esté en el cielo, dando cuentas al creador Le diré que fue un bailero y también un parrandero Y cuando ella esté en el cielo, dando cuentas al creador Le diré que fue un bailero y también un parrandero Vamos a bailar, vamos a gozar Y para la goza no le va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar Y para la goza no le va a tocar Seguro, eh, a ver Toma, toma, toma Rigo, rico Que este sabor Haga la balsa Sol